El chente sale al mundo por primera vez todos los días. ¿El chente sale al mundo? ¿Cómo que? ¿Cómo que el chente sale al mundo por primera vez? Tú te levantas y es la primera vez que tú estás viviendo en este planeta todos los días. ¿Cómo fue el otro día cuando viste la silla de otra posición en el carro? Me acuerdo. Pero tengo excusas. Es que me estaba fijando... Estoy loca por escuchar esta excusa porque todavía no me explico cómo es que él... Yo el día antes tuve que mover unas cosas y la silla de chente en el carro está totalmente para atrás. O sea, yo siempre soy pasajero. Ajá, y él está totalmente para atrás y el espaldar está acostado casi. O sea, ¿yo soy pasajero así? Sí. Ok. So, cuando uno tiene que poner cosas, yo tengo que arreglar ese asiento casi siempre. Si tengo que poner cosas bien grandes en el baúl, yo tengo que arreglar ese asiento para que todo quepa. Lo tuve que hacer el día anterior. El chente llega el otro día y él abre la puerta y él hace... Y él mira la silla y él abre la puerta del asiento de atrás y mira la silla desde atrás como si... Yo no sé que tú estabas tratando de buscar, pero yo estoy en el carro mirándote y yo sé. Yo inmediatamente entendí que tú no entendías por qué la silla estaba así y te tenía frikiado. Tienes razón. Pero tú mirabas la silla y la tocabas y te echabas para atrás. Es que se veía tan dudada. Y la mirabas otra vez y de momento él me dice, ¿qué le pasó a esta silla, Vero? ¿Qué pasó aquí? Voy a tratar de explicar, voy a tratar de explicar. Y yo, se fucking movió, chente. Voy a tratar de explicar y se me va a hacer bien difícil explicar y reconozco que soy un morón. Pero esa silla, cuando está derecha, ahora mismo está derecha, tiene el... Espérate. La cabecera. La cabecera es un poquito así. O sea, no está así. Es un poquito así. Pero cuando tú reclinas eso, que es como siempre está... Eso está derecho. O sea, el reclinado está derecho para arriba. Eso cuando yo la vi de frente, se me vio tan raro eso así. Yo dije... Lo que yo dije fue, tú moví... Lo que pareció en mi mente, yo dije... Porque obviamente yo me di cuenta que el espaldal estaba más para el frente del usar. Pero yo dije, ella movió el espaldal y el... ¿Cómo se llama esa parte de la cabecera? Se me vio tan raro. Esa fue la estupidez. En verdad, esto es un non-issue. Soy un morón. Próximo. Foto, ¿por qué te acabas de vomitar encima? Creo que vomite un poquito encima, perdón. Es que estoy tan ira. Creo que... ¿Tú tienes que vomitar? No, creo que subí un poquito de comida. Vicente, ¿qué te pasa hoy? Anyway...